bueno sean bienvenidos a la segunda parte de armando mi pc gamer como podemos ver algunas imágenes podemos espelearnos un poco de lo que hay no bueno he tratado de economizar al máximo y lo he logrado la verdad lo he logrado he tratado de conseguir lo mejor al precio que quería y bueno vamos en tanto rollo a ver de qué se trata no bueno lo primero que hicimos después del vídeo fue vender el case que teníamos que nos vino con la computadora de 180 o de 54 dólares bueno lo que hicimos fue vender el case a 60 soles la verdad voy a estar poniendo aquí arriba cuánto equivalen dólares y bueno con el precio del case logré conseguir en facebook en el marketplace que les digo que la verdad se ve una pasada porque está muy bien y bueno buscando encontré una ram que me están dejando a 60 soles y lo que hice fue a primera hora comprarlo y probarlo no lo llegué a probar todo está perfecto así que tenemos ya 8 gigabytes de ram lo cual no está nada mal porque para jugar creo que es lo mínimo y obviamente pensando a futuro expandirlo verdad y bueno lo que siente que hice fue buscar un case también por el marketplace ahí voy a estar dejando algunas capturas de cómo fue cómo lo conseguí y bueno estaba viendo bastantes case y yo estaba buscando uno que venga con fuente de poder porque ahora no tengo porque ahora tengo para comprar una fuerte certificada y bueno estuve buscando encontré una encontré una pero tenía que ir no acuerdo cuánto pero era bastante lejos pero era con una fuente de poder certificada de 450 watts pero la verdad fue muy lejos y dije que mejor no y conseguí una mejor opción a menos para la vista es muy buena opción este que fue un case y vertel lo único malo es que tiene ese botón cuadrado nada más que no no es nada estético el único malo pero me venía con una fuente de poder de 600 watts lo cual está bastante bien dudo que no sean reales porque tampoco es una muy mala marca pero bueno no seguían de las fuentes plomitas esas que no tienen nada y sólo están blanco y negro bueno esta tiene alguna algún logotip alguna esquina pero bueno me da la seguridad de que estaba buena igual la pienso cambiar a futuro bueno es de 600 watts 3 puertos sata 2 puertos a 4 pines que es para el progresador me parece que trae un molex y otras cosillas más no me acuerdo pero la verdad muy buena fuente de poder bueno el case traía 2 usb y 2 entradas de audio una para micrófono y otra para audífonos no venía para nada con lectora de ningún tipo yo lo que hice fue yo tenía por ahí algunas lectoras como de dvd y bueno por ahí tenía una de blu ray y lo que hice fue ponérsela y bueno supongo que para algún tipo de multimedia y acá esta computadora la voy a tener conectada a mi televisor y usarla para ver películas multimedia y sea vídeos para qué más bueno empezamos con la instalación lo que hice fue primero instalar la memoria ram en dual channel no importa si una es más chiquita que la otra la verdad eso no influye mucho lo único que influye es la cantidad de memoria que es lo que tiene que ser igual igual si los viajeros no están igual si igual equivalen a la ram menor y bueno lo siguiente que hice fue sacar el case ya para montar todo la verdad que vino muy presentable es muy estético si no fuera por ese botón que le digo de encendido que está como que me logra la imagen pero está bien está bien ahora que es un case elegante bueno voy a proceder a abrir la tapa y bueno también vamos a colocar lo que es la placa vamos a un poco los cables también porque es también otra cosa quiere decir en la fuente de poder es muy completa la verdad pero al no ser modular no puedo sacar los cables que no utilizo y bueno lo que pasaría es que sería muy difícil la gestión de cables pero ahí vamos a ver que no nos las arreglamos para para que se vea elegante sería bien bueno lo que tengo es cambiar la placa por una que me soporte cuatro módulos de ram y tenga algún pci x16 para colocar mi tarjeta wifi que es lo que quiero a lo mejor si se pudiera tuviera dos entradas para la tarjeta de vídeo para la selección es lee o un crossfire no sé pero por ahora estoy bien por ahora estoy bien bueno que también tenga más ata para tener más discos duros bueno estamos ahí atornillando la placa para ajustarla bien bueno es un poco difícil la gestión de cables pero sólo tratar de hacer lo posible vamos a conectar bueno los usb y lo y el audio también del panel frontal pero lo que es el el botón de encendido si lo coloque en esa parte no lo grabé porque tenía dos fotos en el teléfono así que así que de acuerdo a la foto fui conectando y también me compré uno para unas que son como cintas para obtener amarrados los cables bueno ahora vamos a proceder a colocar el disco uno de 500 gb lo cual también pienso aumentar a futuro comprando uno de un tb y así tiene el 500 y un tb tal vez en futuro también pueda que consiga un ssd bueno colocamos los cables sata buscamos este la forma de desenredar los cables porque como les digo se va a tratar de hacer lo posible con la gestión de cables bueno así no se ve un poco se ve un poco mal si tengo mi cable de poder de seis pines que lo compré para es un adaptador que lo dejo ahí por si acaso ya que el próximo vídeo va a ser obteniendo ya mi tarjeta gráfica y lo cual estoy pensando por una mil setenta bueno por una 750 ti o una 950 y ya exagerando una 960 la verdad este en verdad son muy buenas tarjetas gráficas y son baratas son accesibles a 960 no tanto pero se va a tratar de buscar la mejor opción pero más o menos en ese rango de precios y por el lado de me estaba tratando de buscarme una r7 380 o una r9 270 una de esas todas estoy buscando no me bajo de ahí había pensado también una mil 30 pero por el precio de una mil 30 me puedo conseguir una 950 y la verdad este no hay casi nada diferencia la 950 incluso se mueve mejor pero bueno también tengo un cooler que era de color verde que al principio pensé que era led pero en realidad no lo es y ahí lo estamos conectando también para que fluye el aire y tenemos nuestra fuente si verte de 600 watts y la verdad está bastante buena e igual de todas formas no hay que fijarnos de todas las fuentes genéricas sólo de marcas conocidas bueno mi gestión de cables como le dije se va a tratar de hacerlo posible y bueno estamos colocando también lo que es la lectora de blu-ray lo cual no tiene mucho misterio la verdad es muy sencillo yo creo que cualquiera pueden sembrar una computadora a no ser bueno el único problema sería lo que es el audio el usb el audio del usb y el botón de power pero sólo puedes ver viendo el manual de alguna placa por internet buscas el número de tu placa la pones y listo de ahí no hay ninguna complicación es muy sencillo armar una computadora la verdad no va a quedar muy ordenado eso sí lo admito pero es propio de los cables de la fuente que la verdad son bastantes es muy completa pero eso es lo malo no es modular bueno también no puedo pedir mucho por una fuente genérica y bueno así quedaría el youtube no poner eso no lo incluye en el vídeo pero tiene que poner una tarjeta de vídeo gt 200 210 lo cual la verdad no sirve para nada pero a lo mejor para jugar micas pero no sé pero es más que todo para multimedia para reproducir sólo por ahora salió de todas maneras estoy buscando mi tarjeta gráfica para el próximo vídeo mi tarjeta de vídeo esa es básica la verdad hay que admitirlo hay que admitirlo pero la pc se ve bastante bien ese que es como un pico de luz led la verdad ese que es como un pico de luz led le da mucho le da mucho mucho carácter y se nota que es un case gamer pero el botón como les digo no me termina de gustar y bueno eso es todo lo que tenemos hasta ahora muchas gracias por el vídeo y bueno el próximo capítulo estaremos consiguiendo lo que sería la tarjeta de vídeo y si por ahí se puede un disco duro pero no prometo nada y bueno hasta aquí el vídeo i i